Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad. Carl Midans. Midans. ¿Qué creen? Bienvenidos a otro capítulo de Retratando Pensamientos y hoy día voy a hablar sobre esta cita que la encuentro preciosa y sumamente ilustrativa de lo que es el proceso fotográfico y de lo que es hacer clases también. Que eso fue una de las razones que me llamó la atención. Yo he hecho clases durante mucho tiempo y siempre ha sido una constante el tema de los alumnos que me preguntan una y otra vez cuáles son los parámetros que usé. Y lo interesante es lo siguiente. Yo les diría que yo empezando mi carrera era mucho más consciente de eso y probablemente hubiera sido mucho más capaz de decirlo. De decir, sí, estaba con hizo no sé cuánto y esto y lo otro y la velocidad era tal. Hoy en día, no sé, la mayoría de las veces no tengo idea, tengo que mirar en el computador. Puedo asumir, por ver la foto digo, ok, hay poca profundidad de campo, este tipo está corriendo, está congelado, ok, hay ciertas cosas que me dicen que tiene que estar más o menos por ahí. Pero ya no me preocupo y eso lo encuentro súper interesante. Es como los guitarristas o cualquier músico cuando ya deja de tener que contar en la guitarra, por ejemplo, tener que contar los palitos para dar la nota y es como, era tres palitos más arriba, tres trastes, digamos, más arriba que el otro y ya es como, no, esto es así. Y es como, pasa a ser como cantar. Y eso es lo mismo. Siento que es súper importante entender eso porque es cuando uno se libera del asunto. Si yo tuviera que pensar cada vez que voy a cantar algo, en que tengo que sacar aire desde acá hacia afuera y mover mis cuerdas vocales y tratar de nadar, me voy a quedar en eso y probablemente voy a estar en mi cabeza metido en eso y no en tratar de cantar algo lindo. Que de nuevo, los cantantes necesitan entrenar y educarse para que la voz les salga bien todo. Pero una vez que ya logran eso es cuando empiezan a hacer maravillas. Lo mismo pasa con un escritor. O sea, si yo cada vez que, si yo fuera escritor y necesitara escribir algo así, se me ocurrió esto increíble, voy a plasmarlo en papel y empiezo, ¿para qué lado se toma el lápiz? Así o asá. ¿Será mejor que ocupe un lápiz a mina o un lápiz a pasta? Porque el lápiz a pasta a lo mejor tiene esta ventaja, la tinta quizás. ¿Cómo pongo el cuaderno? ¿Lo pongo así? ¿Lo pongo así? ¿Lo pongo un poco choco para el lado? ¿Un poco para este lado? Todas esas cosas para mí son la preocupación de eso. Es como, ya, pero ¿qué hizo? Es como, la que sirva. Para realizar tu visión, ¿cachai? ¿Cuál? ¿Qué velocidad uso? La que, de nuevo, la que sirva para eso. Depende de la cantidad de luz que haya, depende de lo que querías hacer con la persona, depende de mil millones de cosas. Entonces, por ejemplo, ahí les voy a dejar abajo el Instagram uno que encuentro súper entretenido en su foto. Se llama Eduardo Asenjo. El uso que él hace de la velocidad en la cámara no tiene nada que ver con lo que hacemos usualmente. porque ese es su lenguaje. Entonces, si él está haciendo clases y le pregunta oye, ¿pero qué velocidad uso? Su respuesta va a ser totalmente distinta a la mía porque lo que estamos tratando de hacer es totalmente distinto. Pero los dos tenemos súper peor lo que queremos hacer. Y en ese sentido no nos vamos a equivocar con la velocidad que estamos usando, pero no quiere decir que vaya a ser la misma. Y ese es todo el cuento del asunto. ¿Cachai? No es que haya una manera correcta de tomar el lápiz. Es que lo que hacís con el lápiz, es que lo que escribís en el papel, esa es la cuestión que es lo importante. Y no es qué lápiz usaste, qué este, qué lo otro. Que no quiere decir que no tengas que usar un lápiz que te acomode, pero no es... Es distinto, no sé si conceptualmente se entiende. Una herramienta que te acomode no es lo mismo que estar preocupado de herramientas todo el rato. Si no, yo paso a ser un técnico en cámaras de fotos o un operador de cámara y lo puedo hacer súper bien, pero no estoy escribiendo con luz. ¿Cachai? La cámara es una herramienta que tiene que acomodar para hacer tu pega, que es escribir con luz, no hacer clic. Una vez que dejás de preocuparte de esas cosas, cuando realmente empezás a expresarte con la cámara y con la luz y con tu sujeto y con lo que sea, pero tenés que estar basado esa etapa. Antes de eso, es un aprendizaje que hay que hacerlo y que está bien, pero que tiene que ser superado de manera de llegar a un lenguaje, de manera de poder expresarte a través de esta cosa y no estar supeditado a cuánto cachai o no de este aparato. Cuéntenme qué les parece, qué piensan. Comenten abajo. Ha estado súper entretenido el tema de los comentarios y vivir viendo qué es lo que piensan, contestar. No sé si hay gente que piensa de otra manera. Excelente. O sea, encuentro que mientras más variedad de pensamientos tengamos, mejor. Estos son mis pensamientos y no pretendo que sean los de nadie más salvo de los míos. Si alguien está de acuerdo, bacán. Si no están de acuerdo, igual de bien. Así que eso. Los espero otro día con uno de estos capítulos. Suscríbanse al canal, pónganle like, pongan las campanitas, todas las cosas y nos estamos viendo. Que estén súper bien. Chao. 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 Gracias.